¿Qué es el fenómeno de Facebook y sus problemas con filtraciones de datos? Amazon volcándose al mundo físico, saliendo solamente del online, las finanzas digitales, los vintage, las criptomonedas, ¿todo eso qué novedad implica para los mercados financieros internacionales? Sí, son muchos temas. Las tecnologías están presentes desde la Tercera Revolución, que es la Revolución de la Tecnología. Las tecnologías informáticas han avanzado en todo sentido. Las finanzas no quedan ajenas a eso. Un tema es el poder que tienen las grandes empresas que han sabido recolectar información y que, por ejemplo, no tienen estructuras de negocio, pero venden cualquier cosa, en el caso de Amazon o Alibaba, Amazon en menor medida porque hace otras cosas. El caso de, por ejemplo, empresas inmobiliarias, la mayor inmobiliaria mundial, que no tiene ni siquiera una oficina de representación, son poder que se le da, por ejemplo, Facebook, que no produce contenidos y, sin embargo, es la mayor red social con producción de los usuarios, el P2P. El poder le es conferido al usuario. En ese sentido, las redes sociales han venido para quedarse, instalarse y darle un poder importantísimo a todo lo que es el tema de los medios. Pero yo me muevo más para el tema del sector financiero. Y en el sector financiero también ha habido un avance importantísimo en las tecnologías informatizadas. Ahí tenés que hablar de muchísimos avances en el sentido de, por ejemplo, lograr financiar un proyecto de inversión de otra manera. Los IPOs, las ofertas públicas iniciales tradicionales, están quedando con ciertas amenazas por parte de los ICOs, Inicial Coin Offering, por ejemplo, de cualquier proyecto de inversión, no solo una criptomoneda, sino cualquier proyecto de inversión. Telegram, por ejemplo, levantó 1.700 millones de dólares sin ningún intermediario, sin pagarle a ningún banco, entre usuarios y la empresa. Y después está el crowdfunding. El crowdfunding es, por ejemplo, financiar proyectos, muchos inmobiliarios o de otro tipo, donde la ficha es muy chica. Son 15, 20 mil, 25 mil dólares que para los estándares internacionales ha descendido muchísimo y ha permitido la participación de mucha población en algunas cosas que le eran vedadas hasta ahora. Eso es muy importante recalcarlo porque la atomización de este financiamiento es muy importante a la hora de encarar el financiamiento por parte de las empresas. Tiene nuevas alternativas y están presentes en el día a día. Hay que estudiar finanzas de nuevo. Sí, fíjate el caso, por ejemplo, en Argentina de OneApp. OneApp es una empresa que es un banco. Autorizado por el Banco Central de la República Argentina. A diferencia de otras alternativas que te acabo de mencionar, esta alternativa está habilitada para reunir fondos del mercado. ¿Cómo lo hace? Sin una sucursal a la vista, sino simplemente usando, obviamente con un acuerdo con la Red Link, depósitos y extracciones a través de una red que ya está establecida, pero sin sucursales a la vista. Y esto es lo que se viene. Muchos bancos que aplican las reglas del fintech de desintermediación y que logran conectarse con sus usuarios finales con una baja importante. Por ejemplo, van a salir con líneas de financiamiento con tasa de interés un 20% más bajas. ¿Por qué? Porque tienen gastos de estructuras más bajos. Y eso es importante porque eso es una reducción de costo que le llega al bolsillo a la gente.